¡Ve! ¡Curro! ¡Ve! ¡Curro! Nosotros somos verdaderos conejitos ¡Ay, mi conejito era tan baldido, ay caramán! ¡Ay, mi conejito era tan baldido, ay caramán! Subiendo a la cama no quise bajar, ay caramán Subiendo a la cama no quise bajar, ay caramán A la medianoche llegó sin razón, ay caramán A la medianoche llegó sin razón, ay caramán Para todos los que hacen radio, en todo el color Esto es Tecno, para todas las discotecas En nuestro segundo volumen Dos y dos, escúchelo Esto se baila saltanito compadres ¡Hola! Ay, mi conejito era tan valido, ay caramán A mí me decía se va weaquil, ay caramán A mí me decía se va weaquil, ay caramán Robando a la novia de mi coronel, ay caramán Robando a la novia de mi coronel, ay caramán Palmas arriba, palmas arriba Eso es Haciendo la bomba ¡Sí señor! ¡Arriba los palos! A ver, ¿en dónde están los conejos bandidos? ¡A ver, ¿en dónde están las conejas? ¡Eso es! ¡Vamos a jugar la colita! ¡Y aquí vaya! ¡Y aquí vaya! ¡Sí señor! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Ven mi conejito era tan valido, ay caramán! ¡Ven mi conejito era tan valido, ay caramán! Y odas es solteras sabía enamorar, ay caramán Y odas es solteras sabía enamorar, ay caramán ¡Ay mi conejito era tan picarón, ay caramán! ¡Ay mi conejito era tan picarón, ay caramán! ¡Siga, siga, siga gozando! ¡El estilo único de los conquistadores! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y eso! ¡Desde Guzmán Records y a Pato con cariño! ¡Ay mi conejito era tan valido, ay caramán! ¡Ay mi conejito era tan valido, ay caramán! Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramán Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramán A la media noche llegó sin calzón, ay caramán A la media noche llegó sin calzón, ay caramán ¡Los harán como el conejo bendito, compadres! ¿Quién mandaría esas dores sin calzón? ¡Suavecito, nena, suavecito! ¡Se va el sabor! ¡Oy, oy, oy! ¡Gracias! ¡Gracias!